La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer las acciones para fortalecer el programa de contingencia ambiental. Lo que se está planteando es que cuando llegamos a contingencia, no solo paran los holograma 1, los hologramas 2, para el 100% de los vehículos administrativos de los gobiernos, todos, se van a cerrar los estacionamientos, para que ni salgan ni entren vehículos del gobierno. Segundo, pues como ya hay más vehículos, pues entonces también tenemos que hacer todos un esfuerzo y también van a tener que parar el que le corresponda a la calcomanía de Cedilla del holograma 0 y del holograma 00. Comentó que luego de los altos niveles de contaminación registrados en días pasados, se determinó establecer un nuevo protocolo ante una contingencia ambiental. Es que hacemos cuando hay límites o llegamos a niveles muy altos de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Y la novedad es que estamos haciendo una fase preventiva. Esa es, yo diría, la gran novedad de este programa. No necesitamos llegar a 150 puntos con llegar a 135 en partículas. Y con que los meteorólogos de la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno de la ciudad, la Semarnat, el Estado de México, junto con otras instituciones y las emisiones contaminantes nos digan que mañana es muy probable que tengamos emisiones muy altas, podamos tomar decisiones previamente para no tener que llegar a los altos límites de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. La funcionaria capitalina indicó que en caso de contingencia ambiental solo circularán los coches híbridos y eléctricos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.